y grabando hola y bienvenidos fans de la game soy levillator aquí andamos tenemos que preparar una escaleta guay pero he leído lo que has puesto me parece bien yo creo que haría algo así como primero media hora de presentación en plan media hora 20 minutitos de iniciar y de presentar y o menos 15 a lo mejor luego empezamos con las llamadas media hora de llamadas full llamadas que llamen que se explayen que comenten que cuenten luego teorías locas voy a entrar en teorías locas luego puede haber más llamadas o algo así es una un segundo round la segunda tanda y luego no sé estoy pensando en cosas pero bueno ya veremos a ver que es el último que hicimos y mary fue enfrentarse al alzobispo se dice que se me queda el bastardo del alzobispo lo atrapa no sé qué tan mi hija lucefanda a su vida por roberto a smile better switch a giro es lo último que puse así que hoy es día 24 de diciembre muy triste fue aquello pero es lo que hay no sé no sé no sé qué decir los otros están reunidos en la mansión fortems este es el final de a night's calling pues eso en el anterior episodio haruche fan nuestro amado nuestro querido nuestro bravo benevolente y todopoderoso haruche fan falleció no pudimos hacer la la sesión nocturna de héroes alrededor de una hoguera pero pues ahora una una de rol que vamos a jugar ya la jugaremos un día y ya está todo el mundo un poco tocado está el audio bien voy a subirlo un poquito claro este a su padre aunque era bastardo no por favor uuuh a night lives deserve to protect the sacrifice there is no greater calling va a decir que no le pidamos disculpas asimilar si me to mourn and give chase for my son and for the nation he loved go básicamente que me dejeis en paz y ahora a su hijo a night i a 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 No podía permanecer ahí en silencio Pero Cuando todos los demás nos han Cuando todo el mundo Nos había olvidado Nos había rechazado Nos trajo adentro Nos acogió Nuestra almena de esperanza En un mundo de oscuridad Hició todo lo que podía Para alzar nuestros espíritus Así que podamos Enfrentar problemas Con valor Con convicción El actor de doblaje Del conde Emon Murió hace dos años de cáncer Un compañero subido octaje No recuerdo cuál Se jugó todo ARR Para escuchar su voz Hostia Hostia Qué fuerte Vaya Qué duro Qué duro Qué duro Hoy es navidad Maldita sea Así que Quizá Debeamos Enfrentando esto Como caballeros The sins of antiquity Ho 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 Tenemos que avanzar en esta misión Tataru Por favor Vuelve a tus deberes En el Forgotten Night Vayamos y hablemos con Sereymeric Roberto Me temo por su Temo por su bienestar Bueno al final Rescatamos a Sereymeric Por todo O sea todo este rollo Yo sigo diciendo Que me parece un buco Muy ridículo Como fue literalmente Sereymeric Eh Saliendo por la puerta O sea Saliendo por la puerta Diciendo Eh Buah Voy a hablar con el Con el cardenal E inmediatamente Antes de que llegase La gente diciendo Eh Creo que Van a atrapar a Sereymeric Y debemos salir a rescatarle Y es como ¿No ha salido? Si Si sales corriendo Lo coges ¿Por dónde? Es por abajo ¿Verdad? ¿O no? A mi me pierde Este sitio Es aquí No padre Es ahí Ayuda No sé salir Bueno Como si Se hace una Cacharra de estas Ah No estaba ni pegado Deforado El night Mi amigos ¿Qué heridas? ¿Qué le pasó a este? ¿Que le pegaron o algo así? Le llamó padre O sea, al final este es el hijo del 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 arzobispo ¿Cómo se llamaba el arzobispo? No lo tengo ahora por aquí Del cura chungo, sí, de las disparadas está el nombre Ah, saldrá Zordan ¿Cómo se llamaba esto? ¿Tú lo sabías y lo hiciste? ¡Thordan! ¡Thordan! Los arquitectos de Isgard, Zorda y sus caballeros, atraparon y se comieron a Ratatosker. Lo que vimos es que se habían comido a Ratatosker. Se comieron el cuerpo de Ratatosker, hermana de Habsburg, para tener poder. Sí, nos está contando lo que ya nos habían dicho. Mi hermano, Hreisvelge, recibió Nidhogg a un nuevo eye, así que rejuvenando su forma y empoderando a que se enfrentara en un camino eterno para la venganza. En cuanto a Thordan, Haldreth, tomó uno de los ojos de Nidhogg y aprendió a wieldar su poder en defensa de su pueblo. ¡Thordan! 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 Y por su hijo, pues responden a los niños también a los que responden. ¿Quémidas? ¡Eran, si le Harry ni puedes letzten un tiempo para Trans beauty de sus hábaros! ¿Puede que su progenía se mantiene en cuenta? ¿Puede que todas las generaciones se juzguen también? ¿Puede que la abierta de Ratatosca era un maldito, maldito, maldito? ¿Puede que nosotros, como los descendientes, nos enviamos a una eternidad de maldito? No, digo yo. No vería a nuestros hijos sacrificados en un intento de apreciar a un enemigo inplacable. Los dragones no son como nosotros, mi hijo. Los malditos de la antigüedad son como los de ayer. No hay reparaciones que sufrirán. Este hecho solo debería servir como amplia justificación para nuestras acciones. Pero algunos no lo ven como así. Para hombres como tú, que se acercan a cometer a una causa nobler. Una narrativa más compilante es necesaria. Esta es tu solución. Esta es la forma de proteger a nuestra gente. O con una narrativa más sencilla. Nos has dado una causa perdida, una sentencia de muerte. Con tu narrativa compilante. Pero nos dañamos a nuestros pueblos para dar sus vidas por una mentira. Y lo hacen felizmente. común. Losinarios y los barrios såncilla son como zombies convirtiendo, alimentar y morir por su país. ¿Y qué decías a ellos? ¿Qué me decías a los jóvenes que han perdido su margen? ¿Qué me decías a las madres que han perdido sus hijos? Que tus hijos han perdido su madre? Que sus hijos han perdido su madre. Que sus amigos se han perdido por el norte. Hombre. Mejor morir por nada que por una causa falsa. Dices, le miras a los dos y dices, sí. Yo tenía un vaso de agua por aquí, pero veo que ya no. Dice, lo que ha pasado, mi hijo. A pronto nos liberaré de los pecados de la antigüedad, y traerle el cambio que te... Este es el que lo ha matado, ¿no? Haruchefant. Si, este es el que se convierte en un caballero y dispara a un mega... Y este es el que reventamos. Cuanto pesan esa espada. Me gusta mucho el diseño de Revector. Me gusta mucho esta ropa. Necesito un glamour. No se donde se compran los glamours, pero necesito uno. ¿Viste algo, no? Una visión del pasado. Porque me gusta mucho como va ahora. Entonces, este es el poder del Echo. Me gustaría que te haya mostrado un momento más fin de mi pasado. ¿Cómo lo sabe? Es un ejercicio en futilidad, como te viste. Conocido con la firmeza de su convicción, y con muchos revojeros preparados. Mis palabras me deserciaron. Para ser honesto, estoy embarazada de recordarlo. Un amigo me ha impresionado la importancia de diferenciar entre palabras, actos y creencias. Estaba aquí, supongo que sería la convicción de tu padre para ser una delusión de su padre. Incluso así, no puedo ayudar, pero preguntar qué manera de cambio que intenta traer. Cambio a ninguno, pero si es un hombre estático. Quiere que el pasado siga inmóvil, estático, inerte por siempre. ¿Verdad? O sea, tiene la herencia del primer Lord Thordran. ¿Cómo? O sea, están invocando a los caballeros de antiguo. Me he perdido, me he perdido. O sea, usan los... Ellos son de sentido de que se lo voy a dar a Tosker. A bueno sí, claro, pero... Cuando han puesto a mi hermano las luces de Navidad, y no todas las lucecitas ahí fuera. Los caballeros... ...descendientes... ...de los que comieron... ...a Ratatoskern... ...invocan... ...sus poderes. He dibujado un humano convirtido en un caballerito tonto. O sea, tonto, gigantesco, tocho. Como Ladyheart invoca a Shiba... ...los caballeros creo que invocan a sus ancestros. O sea, no son literalmente ellos, son sus ancestros. Cuando se ponen armadura la tochísima... ...son los ancestros. Oh. O sea, Heavensward son... ...o sea, el nombre de la expansión son literalmente los doce caballeros antiguos. Los malos. Hola. No está bien. ¿Cómo a don Razo le gusta a Ana? Una mesa de doce caballeros... ...que invocan a sus ancestros jurados. Maestro Piccolini, maestro al final. Yo, Aymeric, Lord Comandante de los Caballeros del Templo de Isgard... ...solicito la ayuda de los siones del séptimo caso. ¿Nuestra ayuda en prevenir lo que sea que intente el arzobispo? Eh... ...vuestra ayuda para llevarle ante la justicia. Mucha sangre ha sido derramada por las mentiras que ha perpetuado. Nunca más. Sería en mi que el final figura de Isai el Can Summon Shiba... ...se es el Sintujer de Heavensward must be doing the same... ...someone in the sense of the Nice 12 to obtain primal light powers. Ah, primal light powers. Vale. Eh... ...Ehh... 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 ...Roberto diría lo primero. Ana seguramente dijo lo... ...o segundo. Jajaja. Me perseguiré hasta el fin del mundo, si debo. Gracias, Roberto. He oído a... ...muchos hombres hacer... ...es... ...esos curamentos, pero... ...tú hablas con la verdad. Mucho ha cambiado desde la fundación de nuestra orden. Pero nuestro deber de combatir a los primal no ha... ...no ha cesado. Si el arzobispo y la Heavensward son culpables del crimen de... ...invocar... ...entonces Roberto y yo los pagaremos. No por Haruchem han sido por invocar primals. Eh... ...buah, perdón. Eh... Eh... ...buah, perdón. Eh... ...buah, perdón. Ese la contrabalanza de las altas casas. De las maniobras de las altas casas. Convencer a la gente que reconozca la verdad de nuestros orígenes... ...eh... ...habría sido difícil incluso sin el apoyo de mi padre. El camino hacia adelante es mucho más... ...eh... ...es more... ...fraud. No sé qué es fraud. Eh... ...con peligro... ...con peligro con él. Eh... ...y a pesar de ello tenemos que andar por la... ...porque la pues la unidad es más vital para sobrevivir que nunca. Después de todo la muerte de Nidhogg... ...no ha marcado el... ...cese de las hostilidades dravanianas. Lejos de ello. Tendremos una gran necesidad de... ...unos de los otros en los días por venir. Puedes contar con mi lanza Sereimedic. Hasta mi último aliento... ...defenderé Isgard como... ...de la Horda. Eh... ...si me permitís Lord Comandante me gustaría... ...asistir a los Siones en la búsqueda del arzobispo. Roberto me está al final. Eh... ...eh... ...eh... ...nos veremos fuera. Muy bien. Conmigo Roberto. Creo que... ...tenemos mucho que discutir. Tenemos una misión Roberto. Voy a recoger ocho flores... ...escarlata. Uh... ...un nuevo sitio. Lucha. El Soleil... ...fue... ...escarlata. 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 ¿Eso es algo del barco este? Suficiente se ha dicho. Lili Lanier me informó que... ...eh... ...ha sido vista... ...por sus Scouts. ...entonces el arzobispo está en algún lugar... ...en el mar de nubes. O estaba no hace mucho tiempo. Su barco volador no ha sido visto... ...desde que desapareció en el... ...cerca de la... ...de la ventana azul. Eh... ...sin embargo... ...dado que la región es... ...Sphirumni Hell... ...está siendo protegida por los Banu Banu... ...y no es fácilmente accesible... ...desde el campamento... ...cabeza nube... ...eh... ...la casa Highlenar... ...tiene que establecer un... ...como un lugar de paso... ...eh... ...o una especie como de refugio. Necesitaremos... ...no sólo un... ...barco volador... ...pero... ...eh... ...un capital lo suficientemente... ...bold... ...no sé qué es bold... ...lo suficientemente para arriesgar... ...lo... ...la... ...para enfrentar la ira de los... ...hombres bestia. Creo que conocemos al... ...perfecto candidato, Roberto. Vayamos a... ...visitar al Master Garlon... ...en las... ...ma... ...ma... ...en el taller de... ...entrépido Budaza. Vale. Bold. En el taller de... ...de... ...de acero o algo así. Vale. Entonces... ...eh... ...tomaré la delantera de momento. Hay otros asuntos que requieren mi atención. ... ...ah... ... ...vol... ...dice ese de intrépido o audaz. Uh... ...aquí hay un muro. Si voy a Ulda... ...en Ulda es Navidad. O sea... ...en Ulda... ...habrá como... ...polladas de Navidad... ...árboles... ...nucecitas... ...todas estas cosas. Pues... ...Ulda siempre la decoran. Había huevos de pascua y tal. Creo que en Gridania para ser eso... ...Ulda no lo sé. Vamos a Gridania a ver. Bueno... ...acabo esta misión... ...y cuando me den la siguiente. ... ...ah... ...los... ...Dastadly. No sé qué es... ...astadly... ...bueno... ...el dúo no sé qué... ...que... ...que... ...que os he estado trayendo... ...aquí últimamente. ... ...no lo has oído... ...no? ...ah... ...apenas sé por dónde empezar. Era un gran hombre. Zid... ...¿alguna vez has oído sobre Aziz... ...ya? El... ...el arzobispo habló de ello... ...antes de... ...que se fuese. ...Altis la. No, pero probablemente sea algún tipo de... poder cósmico que es clave para sus planes por lo que le dije a rovecto los astianos intentaron tentarle como tentaron a gallus con el alarma última incluso habló si decía la verdad sobre jugar solo más sobre actuar solo puedo verle intentando conseguirle como si necesitamos otra razón para perseguirle bueno estoy convencido el enterprise está a vuestra disposición ir al barco volador cuando estéis listos para salir si es simplemente eso después de pulling you out of the fire the last few times into the blue al fuego entonces, en ese caso debería informar a todos nuestros planes, por favor vea rápido a ese landing, me uniré a ti rápido, vale, pues vamos a ver, vamos a ver si Ulda, en plan no sé por verlo, a ver si tiene Ulda Navidad mira, ves, si, alright, bueno la moto, yo no sé qué pasa en cuart, tío, pero hay una moto cada 10 minutos, mira, pues sí que está decorado, sí, oh, a ver mira sí que está decorado, sí madre mía, macho, pero por favor sí, sí hoy es Navidad en Ulda oh no han podido cuartan furios, sí, sí, no han podido ponerle ropa a estas tres personas teniendo en cuenta que hay nieve justo al lado no lo han considerado vale bueno, ya que estoy voy a hacer esta movida que total es un luto me van a coger frío, yo es que siempre que las veo es como madre mía, señoras en qué maldita os condenaron para existir en esta en esta en este motivo de existencia venga, a ver, ¿qué hay hoy? 6, 3, 8 1, uh, podría ser este el 2 Oh, era el 9 Venga, 4, 7, 9, 8 7, 9, 8 no es como muy alto 7, 9, 8 es el máximo, ¿no? 3,600 Sí, oh, pues mira Nada mal No es el mejor, pero es el Es el segundo mejor A ver, ¿ves? 6, 3, 9, 4 Son 19, 19, 36 Esto es una mierda 3, 4, aquí no hay nada interesante Ah Bueno Bueno, bien está Esto, la, ¿dónde se? No pide alguna mierda Pero es que nada de esto vale para nada, ¿no? Quiero decir Son armas Peores Stroll 100,000 Mejora la resistencia y el ratio bloqueo Ah, bueno, pero porque no tengo nada Es un escudo Pero no es que sea mejor Es que no tengo nada Vale, vale Sí, sí, sí Me da cuenta después No hay ni mierda aquí No, supongo que un palo de estos sea mejor Pero Ni siquiera O sea, en lo que es Bruto Nada Vale, pero ¿dónde está el que ¿Dónde está el que intercambiaba cartas? ¿Es este también? Coronel de Conejo Cuidado 20.000 Oh, ropita Uh, ropita rica Cuidado, ¿eh? Una, una Una ropa riviera Cuidado Podría ser, ¿eh? No descarto Uh, 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 uh Uh, 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 uh Hay ropita, hay ropita Hay ropita, no descarto Y esto Estos son mascotas Nero toles caeba Piggy Un Lucky Rabbit Mama Automaton Adamantois Weasel Archon Throne Voy a probar una puta Mara, barbaridad Esto de pasta, ¿no? Gambler Bardin Chocobo Armored Sight Replica del Abyss Ah, vale Es una armadura Chocobo ¿Listo? Plaga identificada Orkey Madre 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 Sí, pero esto Vale, hay que decir ¿Cómo consigues Cuatro millones de esto? ¿Cuánto tienes que jugar? ¿Vamos a conseguir Cuatro millones de esto? ¿Y este es el que daba También las cartas? ¿O puede ser a otro? ¿Se puede ser a otro? No, este no tiene ni idea No tengo cartas Ah, sí tengo una de Claro, este vende cartas Pero la más buena Es la de Cloud Con un millón Lo tienes noces cae Supongo que lo bueno Es pillar esto Son sobre gacha de cartas Sí, bueno Ya, no voy a caer en eso Pero bueno Debería pillar Las que no tengo de aquí Ni que sea para tenerlas Ya está Hostia, cinco mil Pero Joder No, espera No me estoy haciendo bien Bueno, paso Da igual Hablaré otro día Cuando aún me apetezca Eh Vamos a la misión Si tan bonito es Isgard ¿Por qué no celebrará Navidad? Ah, porque su gente Se envuelve de hambre Vaya Está al otro lado Conseguiré algún día La carta de Cloud Strife Obviamente no Un millón al ritmo En el que los consigo Es imposible Supongo que tienes que estar Horas y horas y horas Y horas jugando Al juego A las cosas del Gold Souther Para tener suficiente Porque de otra manera No se me ocurre O sea, es una puta barbaridad Jerónimo Hostia Y aún no he hecho Las misiones del Mago Negro Me da tanta pereza Pero la quest del Mago Negro Sigue por ahí La de Black Books Pero me da tanta pereza Hacer cualquier cosa O sea, la historia principal No tanto eso Que un millón Mientras jugaba Y pidía la montura De Fenrir ¿Ah, sí? Bueno Pero, chicos Yo que sé Yo llevo 20.000 Y no juego tanto Ni juego tanto Hostia, qué bueno ¿No es? ¿Es Deflecting Palm? El, el, el Ese Es instantáneo No es como Está rotísimo Hostia, que está rotísimo Ese, ese Instantáneo ¿No? Es cojonudo Es la polla Es solo One Source Bueno, es verdad Claro, no es todo Es verdad No van a necesitar Diez dichos Vale para si te Bueno, pero Bueno, pero Por ejemplo Para un Voltron Viene bien Si tú llegas a Buffar a tu comandante Que sea un 20 y pico 20 y pico Matas a un Jugador con su propio Comandante No está mal Pero bueno Está guay Está guay Está guay Está curioso Eso está bien Me gusta ese instantáneo Pensa que yo no juego Sus colores jamás Creo que es mi Mi menos favorito Debe ser Selenia Blanco Blanco verde O rojo amarillo Rojo amarillo Que es boros No, boros es negro No sé No me gusta Nada de esos colores Blanco Blanco rojo Vale feo Por esos colores feos Boros rojo blanco Pues boros Vale muy feo Tengo algún boros Sí, claro Bueno, no mentira Porque es de 3 Voy a decir que el El desarnado es de 3 Bueno Los chicos han estado trabajando Duro para preparar tu vuelo Y veo que estamos listos Para partir Eso Eso Suena ser Bueno Sí, es que es cierto Por favor Perdona que haya tardado Tataru y yo Teníamos mucho que discutir Uh, rebecto celoso Todavía no tenemos noticias De los Siones Desaparecidos Pero Ella asegura que Urianger y Riol Están persiguiendo Eh Eh Por missing leads No sé que es lead Como que Pistas Pistas Prometedoras Eh Vamos, vamos Podemos continuar esta discusión Eh Sobre el Enterprise Los otros Estaba esperando De entrar Enter Pero Perdón Ay Uff Que estornuditos Más tontos De golpe Estaba pensando Que tengo que quitar Abona del mazo De vampiros Porque es lentísima O sea Cuesta cinco Entra Y luego te cuesta Siete vidas Y te estoy Impermanente Al principio Pareció muy loco Pero No No es No es nada Loco Es bastante Es muy lenta Y cuesta cinco Y nunca ataca O sea Me parece muy Lenta La tengo que quitar De aquí Y meteré Alguna de las cosas Que tengo Pendientes De 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 este mazo ¿Cuánto me queda De expansión? No tiene que quedar Mucha ¿No? Probablemente Seis horas Cuatro horas Cinco horas Si voy full Full Al juego ¿De qué nivel Son las misiones Que te dan? Ya en mal máximo Creo Bueno estoy a cincuenta y nueve Supongo que me dan sesenta ya Desde aquí El cambiamento Cabeza nube Se ve bastante lejos Vamos Prepárate Roberto Los Banu Podrían estar en cualquier lado Mientras hablamos Cincuenta y siete Bueno es verdad Me acabo de venir arriba Cincuenta y siete Me acabo de venir arriba Pensaba que estábamos ya En nivel sesenta Asumiendo que El solido está aquí Dudo que Nos vea Llegar Deberíamos empezar a buscar Las islas De cercanía Por supuesto Tenemos que Permanecer Vigilantes A los Banu A los scouts Banu También Diría que Evitáramos Te queda aún La verdad Me cago en Pensaba que Estaba mostrando No me lo voy a acabar En navidades Porque no voy a jugar tanto Me lo quería acabar En navidades Verdaderamente Debería haberlo hecho Pero No creo Pues no voy a jugar tanto Vete He jugado a otras cosas A ver Tengo que mirar a él ¿Cómo? No se supone que esto Es un No se supone que esto Es lo típico De que aquí Miras y Que es un sitio Para llegar ¿Cómo? Oye Eh, eh Que no puedo Mirar esto ¿Se ha bugueado? Look out Ah, vale La misión Perro Que pesado No se Quien eres Ah Eh Márchate para siempre Que tengo que hacerlo Encima de esto Buscas en los cielos Al soleil Pero no ves a nada Que se parezca A un árbol perdido Un árbol Perdón A una nave espacial perdida Una nave espacial No, tampoco A un navío Perdido Ah, vale Esto sí que es de lo de Hacer click O no Bueno Dale a look out Oh Bueno Para ser Ingronizaciones De nivel 59 ¿Por qué os Me acabo de dar cuenta? ¿Por qué se tapan los ojos? Si no Si no hay sol Tapar los ojos Para mirar Es porque Para que no te dé el sol En los ojos No hay sol ¿Por qué se tapan? En fin Quizá nuestro Este esfuerzo Estaba Condenado A fallar Era un Banu Siendo atacado ¿Pero por quién? Allí Tropas imperiales Isgardianos A ver Asedianlos Saben Dónde está el arzobispo Porque los Porque los Imperiales Están buscando Al enemigo De mi enemigo No tenemos opción Conmigo Roberto Protejamos al Banu O sea Tropas imperiales ¿A que él está dormido? Dónde Tiene Paras Al final es de los que tienen un carbón puro ¡Vamos! ¡Ayuda! Ayuda ¡Suscríbete! Ah, he dormido un montón Ah, se ha muerto ya Ah, se ha muerto ya ¡Suscríbete! ¡Hecho! Ok Los terrestres han salvado a Lonubanu de una muerte segura Bañaré a los terrestres con gratitud del verano Por ejemplo, no sé Lonubanu sabe que no todos los osos de viento... No, perdón No sabe que oso Es que bear puede ser oso o... Bear soft A ver qué decís por ahí en... ¿Qué pasa? Madre mía Van a estar a tope con el Midnight este Va a haber que limitar llamadas Pero bueno, colgaremos y ya está Los Banu No sabe que trae a los terrestres Al Mar de Nubes Pero les da la bienvenida a ellos Muestra la gratitud Donde la gratitud es dada Tiene toda la pinta Va a ser una parte muy turra Así que tenemos que seguir A Loruanu este A ver a su tribu bailar El baile de apareamiento Loruanu te debe mucho Y mucho a los terrestres No sé que es Netherlings Nether es como subterráneo Es como los subterráneos Pero porque ellos es tan alto Netherland son los países de las tierras bajas Las infratierras Solo somos los infracaminantes del infrac... Supongo que tú, rasillo, salte un poquito Ya, por supuesto Ya sé que tú... Pero bueno, vamos a llamar los infralitos Netherlings va a ser los infralitos Vale, pues somos los infralitos Por ejemplo Eh... Como salvadores, como héroes Zundu Os da la bienvenida A la aldea que vamos Al norte Venid, venid Vale, porque había... O sea, el hecho de que aquí hubiera imperiales Era... Relevante O es como... Vamos a tener que poner un enemigo genérico Para que esta gente conozca a Lonubanu Y vaya a su aldea Así que los garleanos estaban... Los garleanos estaban buscando al arzobispo Ah, bueno, es que es verdad Porque estaba buscando al arzobispo Eso es relevante, de alguna manera Ahí Ahí No va el boli, en serio Se acaba de... El garleanos dijo Los queremos vivos Se me acaba de morir el boli No, ha vuelto La única correlación que veo es... Eh... La única correlación que veo es... Que... Que... Los astianos Los astianos tienen que estar en medio Debemos aceptar la hospitalidad de Lord Vanu Y visitar su villa No es Lord Vanu No es Loro... L-Lon... L-Lonu Vanu Pero bueno, yo que sé Vamos a usar la hierba Luego el chocobito Que no puede volar ¿Por qué no puede volar? Claro Mejor si... Joder La moff Hostia No había un... Uno de los comandantes de lo de Fallout No era un... No era la moff Una... Polilla gigante Otro set que me da completamente igual El de radiación Otro set que puedo... Ignorar para mis propios beneficios O sea, mazos personalizados Creados a mano Con mucho amor Y muchos tokens Ah, empezó la cinemática No me puse a hacer nada Se va a quedar la música de combate No, se va acabando Como el... Como la brisa nos guía Se va a quedar la música de combate Sí, sí Como la brisa nos guía A descansar Venid y... Dejad en el suelo Vuestros cachorros Infralitos Lorubano Os da Grande bienvenida Contemplad Oxfundu Eso de ahí es un... Aetherit Pero reventado Una bienvenida Más cálida De la que recibiste tú Bundu Supongo Jaja Bundu Luster and blow Gider and young Si la feria Ha de ser Eh Que Luz Que rayo Ah De deporte Ahí está Eh Lo viste Es esa ballena Oh es verdad Que Bismarck Era algo En este juego Que Bismarck Era la Dios de estos De estos De estos pavos Pero Bismarck va a ser bueno Es un primal Sí, bueno Me refiero que sí Que 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 vimos a Bismarck Pero lo vimos Y nos metimos a otras cosas Y pasamos de ello Claro A ver viene el arco De resolver a Bismarck Los imperios Va detrás de ello Pero Bismarck la vamos a evitar Bismarck va a ser Más buena Va a ser un primal bueno Madre de Dios Está herida ¿Por qué nos importa? ¿Es un hilo? ¿Desde cuándo no matamos a esta gente? Por los doce Se acaba de comer ¿Caer una isla? Oh insaciable blanco Devorador de mundos ¿Por qué unos tormentas? A ver Hay que reventarla Ah Los Nubalu No gastará más palabras No gastará más palabras En sus Deudas Un fazo Mable No sé qué es un fazo Mable Venid infralitos Venid Intercambiar palabras Intercambiar palabras Con el jefe De Zundu O sea que es un primal Que se ha revuelto En contra de sus Seguidores Tiene pinta ¿No? Me está pegando El tonto este Me cago en la leche Dale Dale choco Me mata eh 501 es divisible entre 3 Con la sabiduría Tan profunda Y en los ojos Claros Como el azul Sonubanu Habla profundo Geraken 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 Atento a sus palabras No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios, eso es al final, chico mío Te podría besar Esa mirada Por lo que hemos observado, Risma es una criatura de puro instinto Llevada primariamente por el hambre Cuando fue herida por los imperios, huyó Pero no antes de devorar una isla Para restaurar su fuerza Lo que propongo es Si lanzamos una isla apetitosa a través del mar de nubes En esencia, pescar a nuestra ballena voladora Una vez que saquemos abismas de su escondite Utilizaremos dragón killers Ah, vale, eso son las naves pequeñitas Para firegrapnels Vale, entre lanzar ganchos en la parte del lado de la bestia Arpones Traunki Ah, bueno, vale Si, pero son los arpones pegados al cacharro este Un plan astuto Master Garlon Mira, me he acordado de lo de la palabra ball Master Garlon Pero es muy peligroso Y si Si Novecto falla en subyugar a la criatura Él claramente será devorado Junto al resto de vuestra isla apetitosa Oh, no fallará Y si algo va mal Estaré Al A la cabeza A la cabeza del Enterprise Para sacarle de cualquier problema No Daría esta tarea No confiaría esta tarea a nadie más Yo tampoco Confío en que no tengamos objeciones de que me une también Ninguna Cuantos más seamos mejor Perfecto Parece que los chicos y otros tenemos un montón de trabajo que hacer con el Enterprise Para que esté listo para nuestro truco de pesca Mientras que vosotros necesitáis un poco de febo De bait Y no solo es una isla Recordad Quiero una Mouthful No sé que es mouthful Pero bueno Tiene que ser apetitosa Como va a ser apetitosa una isla Son islas iguales Vale Voy a hacer una pequeña pausa Para ir a beber agua Y hacer un piripi Y volvemos enseguida Pausa Volví Así Y así Oh es verdad Tenía esto puesto Have you heard of the acclamatory claim Roberto Piccolini Lo dejé ahí Lo dejé ahí puesto Y ahí se quedó Que si desmuteo el micro Te saludo Por favor Hostia Vamos a quitar esto de aquí Pero bueno Que esté ahí Un rato Vale ¿Está todo bien? Sí A ver al final Volt, chain and island Al final Los Bueno La prime cost Tenemos que Ah Ha sido mi chocobo Que se ha terminado Bueno Ha salido así Tenemos sentados Una Isla Para Ser de cebo Al gancho Feliz nochebuena Feliz nochebuena Próspera navidad Se acerca la navidad Por Como primer paso Propongo que hablemos con el jefe Sonu Si los Zundu Están preocupados Por el comportamiento De Bismarck Como No se echarán una mano a reventarlo Esto es un eterita Pero reventado ¿No? Es un cristal como irregular Pero si es Yo iba a hacer clips Pues si estamos en Lillagames Aquí no hay clips Aquí solo hay videojuegos Espera Te usa la La guisal Ya que Adri me dijo Compran mil verduras guisal Bueno Lo mejor Hop Hop Sonu Banu Eh ¿También te hace para ganar De Whitefish Escúchame jefe Esta criatura que atormenta Es ahora la divinidad Que Se levantó de las islas flotantes Y Os hizo Regalos Es una perversión De vuestras creencias Gracias por los Bundo Un salvador falso Que consume Lo que Alguna vez protegió Eh No es No Sé que no necesita ser De esta manera Jefe Sonu Eh Entonces el poder De Hacer Hacer caer A este impostor Pero Solicitamos una isla Para que sea hecho Eh Motas contra la tempestad En vano En vano Intentan En vano intentáis Bueno No sé Lo he dicho En day Con quien Con quien Está hablando Bonu Sonu Quizá incluso Nuestra Montaigne Ponente No sé que es eso Muy bien Infralitos Cuando estéis listos Decidle a Zundu Que os lleve A la isla Que requeréis Y que os guíe Hasta ella No fallaremos Jefe Sonu Vamos Correcto Vemos como Las preparaciones De Zid Progresan Como anilao Eh Para colarte Abismar En este En esta historia Coño Si que está lejos Quiero volar Porque no puedo volar Supongo que ahora Hay que subir Por ahí Pues me he comprado Me he comprado Me compré ayer Lo vi por 5 euros Me he comprado El messenger Que es la O sea El Sea of Stars Es la precuela De messenger Messenger es un juego Que me pasa Hace mucho tiempo Y no Es un juego Como una historia Autoconclusiva Que no importa mucho Es una historia Muy tonta Va sobre ninjas En un mundo Que no se que Pero casualmente Si 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 Pues el O sea El messenger Me gustó muchísimo Uy una corriente de ether El messenger Me gustó muchísimo Pero pasé en su momento Y me olvidé Entonces yo sabía Que el Sea of Stars Estaba creado Por los de The Messenger Lo que no sabía Es que el Sea of Stars Es literalmente La precuela De messenger Es el mismo universo Pero eones antes Y me acordé Bueno no voy a hacer Spoiler Pero si no Porque no te las termino Pero me Me acordé De ciertas cosas Que digo Es verdad Y luego si miras Comparaciones Y dices Como se conectan Messenger y Sea of Stars Se conectan muchísimo Hay zonas que son iguales Hay canciones que son iguales Hay un montón de cosas Que hay una canción En concreto Llegué a una zona Donde hay una canción Dije Esto parece de Messenger Sea Sea of Stars La secuela de Messenger Pero no Era la precuela Pero se conectan Lo justo Como para que sea Como guiños No se conectan Directamente Pero hay Hay personajes Del Sea of Stars Que salen En The Messenger Salen literalmente En The Messenger Y me voló la cabeza Son ellos Pero Pero Con trucos Con trucos Como para que La conexión Y me lo quiero volver a jugar Me lo he instalado Y lo quiero volver a jugar Para decir Ah esto es esto Esto es esto Para hablar full spoilers Me apetece volver a pasarme En The Messenger Solo para ver Donde está Sea of Stars En ese juego Porque cuando acaba Sea of Stars Te dejan un final abierto Entre comillas Pero no es que estuviera abierto Es que era la conexión Con The Messenger Por eso no va a haber Un Sea of Stars 2 No puede haberlo O sea Podría haberlo Si lo hacen después De The Messenger Y unifican los tres mundos Pero No tendría mucho sentido Por como termina The Messenger Y por como es The Messenger The Messenger juega Con cosas que No tendría sentido Conectar con Con un tercer juego Por eso Sea of Stars Es precuela Va anterior Nuestro O sea Que quien sabe Que a lo mejor Lo hace un Yoko Taro Y se inventa una historia Todavía más rara Pero yo creo que no Igual que Yoko Taro No va a sacar No va a sacar Una continuación De Nier Porque Nier Termina Toda la historia Que empieza con Drakengard Termina en Nier Muy cerrada Y no puede sacar Más de ahí Ya se vuelve una locura Absoluta No puede sacar más Sin que quede Mal Nuestros amigos Disgarnia Nos han Nos han dado Dragon Killers Y munición Y hemos tocado La libertad De preparar Los campadores De generadores Que me viene Que me viene El Chain of Echoes Si lo se Hoy he jugado Dos horas Cuidado Al Chrono Trigger Al Golden Sun Hoy he recuperado Ahora que me he acabado El otro Me he recuperado El Golden Sun He visto que me quedan 6, 8 8, 6 6, 8 horitas Me acabaré El Golden Sun Y luego lo siguiente Antes del Golden Sun 2 Antes del Final Fantasy 10 Antes del Bravely Default 2 Me pasaré El Chain of Echoes Pues me instalaré El mod en castellano Y me lo pondré Y a lo largo de 2024 Me lo iría haciendo Poquito a poquito Nuestros amigos Disgarnianos No Bueno Si Todo bien Descanso asegurado Tenemos cadenas Que Usualizar Así que todo esto Estaba originalmente Utilizado para dragones No para islas No guayenas gigantes Me Agradaba informarte Que los Banu Banu Han Han aceptado Darnos una isla De nuestra elección Porque no le importa A ellos Cuando todo Entonces todo lo que quiera Es confirmar Que esté listo Confirmar que vosotros Estéis bien Dile a West Cuando nuestro grupo Está listo Probablemente no debería decirte esto Pero no me gusta este plan Ni un poquito Pero como No puedo ayudar Estando nervioso Al mismo tiempo Así que dime Roberto ¿Estás listo para Cazar a la ballena? Esto es una Es una trial Vale Pues venga Bueno Pues ahora agárrate ¿Me echas una mano Mus? Voy ¡Ole! Vale pues espera ¿Cómo salgo de aquí? Hidrado Y que sea para que vayamos más rápido ¿Esto qué era? ¡Ah! Este era el bicho insecto Este asqueroso El El insecto Madre mía Este me lo maté Hace un montón de meses Todo esto está check No sé cómo llegar a Bajamut ¿Quiere de alguna manera Llegar a Bajamut? ¡Ahora! 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 Yo te sigo esperando I am waiting Mus es jazz y Levi es chill Al revés Había cola Comprensible Yo cuando he entrado no tenía cola Increíble Hay cierta hora de la tarde en la que La gente no colea Que yo no puedo unirme The limitless blue se llama Hard Todos son hard A partir de que te pases el cristalis No los hay No los hay fáciles Solo son hard No tiene mucho sentido I I Hop O subirme al... No Ole Pues nada Ahora esperar Pacientemente Como siempre Y que plane de navidad tienes Cena familiar Yo tengo que ir Yo tengo que ir preparándome Yo tengo que ir a la ducha Si te ha... Si te ha... Si te ha metado Imagínate Yo tengo que ir a la ducha En algún momento Y luego a cortar jamón Me voy a ocupar yo de eso Compramos un jamón Que por cierto Mira pues me acabo de cortar No se lo he pagado a mi madre Eso lo voy a pagar ya Y así lo dejo ya pagado Porque dijimos que lo pagaremos Entre los dos Yo sé Yo nada Cena de ching en casa De mis padres Y luego nada Hombre y luego tampoco Tomaremos Turrones Y estas cosas Vienen mis abuelos Pero tampoco No hacen nada A ver que mierdas Dice Brick La pared de navidad En la plaza de la constitución Corte pobre Que te ha sido donde Antiguamente estaba Escultura de la constitución De 78 ¿Visteis algo raro? Todo cual por este Mira que esta luz Son simples luces Son simples luces Son simples luces Son de 16 puntos de ver Fueras de 10 Son de 16 Ah vale Que es un puto gilipolle De que mierdas Vale vale Ueh Ha pasado Ueh Nos hemos desregistrado Un beso Que pinta que tardará, eh Siempre está, de hecho voy a pulsar la Se comienza, me he acordado de darle a grabar Que esa ha sido la buena Vale, espera, tendría que guardar el mazo Pero bueno, ahora es más cinemática o algo, ¿no? Sí Ya tiempo ¿O no? Estamos en la isla que se va a comer el bicho, ¿no? ¿Vas a luchar desde dentro? No, ¿verdad? No creo ¿Cómo mola este diseño de Bismarck? Es pegarle y ya está, ¿no? Ya está, es pegarle y ya está, madre mía Es un tema más guapa hay aquí ¿Cómo se hace esto? Madre mía, somos un huevo, eh ¡Bueno! ¿Había que hacer algo? Nos lo hemos comido todo Ah, vale, que hay cosas ¿Por qué los bundos nos atacan? Pero no eran nuestros amigos Bueno Los dragónquiles están listos Ah, vale Ah, qué guapo Hay que subirse encima ¡Ojo! Es como... Estir matando a la cachos Oh, qué guapo ¡Cuidado! Me había puesto a mí ahora en pantalla No, lo hacíamos que hacer algo No, 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 no! No, 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 no! No, no! Mira, Wuggeiro. Dale, Wuggeiro, dale. Vale, he muerto. Oye, espera, no tengo mana. Va a hacer a su ataque poderoso o algo así. Madre mía. No. No. Cuidado. Madre mía, no veo nada. Un bolino. Hay que disparar esto o qué? Le doy, le doy, le doy. ¡Vamos! Me ha cortado él. Me miento el mundo. ¡Ay, que me he caído! ¡No! No pensaba que me pudiera caer. ¡F! No pensaba que me pudiera caer. ¡Perdonamos! ¡Gracias! Perdona, no pensaba que... Pensaba que no me podía caer. Espera, que uso el límite. Ahí está. No pensaba que me pudiera caer. Pensaba que había un suelo falso, como hay siempre. O sea, una... Puede ser una pesada que me pudiera caer. Perfecto. ¡Gracias, Moosh! No pensaba que me pudiera caer. Ha sido terrible. ¿Me va a dar un... un cristal de estos? ¡Ah, es la llave! Directamente. A que me la roban. A que viene el... El vato volador y me la roba. ¡Oh! ¿Esto es un nuevo cristal de Hydaelyn? Teníamos cuatro, ¿no? Sí. Nuevo cristal. Bueno, teníamos tres. Este es el cuarto. ¡Ole! ¡Hombre! ¡Mami ha vuelto! Con otra voz Oh no Para que me la roban En mis propias narices Ah pues no Hijo de puta Hombre Hombre Se caen las caretas Y que Y que Y que Y que Y que ¿Cuántas veces hace esto, guerrero de la luz? ¡Ah! ¡Cuánto ha crecido! ¡Más allá de los límites de únicos mortales! Tremendo a Piros, chaval ¿Cómo? Veo que has regalado la bendición de la luz Más allá de una fracción de su former fuerza Bueno, ya que te tirara de la isla Si vienes una escena súper larga Tú cayendo Todos intentamos salvarte No lo consiguen Te estrellas contra el suelo Y te quedas un punto de vida ¿Qué es lo que pasa? Que me va a dejar ahí Te trie por el balcón y ya está El camino a los cielos ¿Es eso lo que busca este man? ¡Qué jodas! ¡Qué guapo el diseño! Nunca nadie se rió así por buenos motivos Bueno, pensé que eran mis amigos por un momento Este es el asesino de Jaruche, fando ¡Feliz! ¡Sale! ¡Hazen a la vie! ¡Dale! ¡Sale! 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 Y te dejan ahí Por la conveniencia del guion Supongo que porque no les importan Los suficientes Pero a las tianos si A las tianos le tienes que interesar Oh vale Que esto trae algo El cielo Esa que era como el lugar al que había que ir Perdón Jesucristo Vaya otra civilización antigua Azizla Azizla es una ciudad Vaya al final Cagamos Perdóname Roberto Apenas he sabido lo que ha pasado Quizá podría haber hecho algo para pararles Por desgracia Y yo todavía estábamos En la sala de engranajes Y oímos Y no oímos nada Hasta que todo hubo terminado Y ahora por todos nuestros esfuerzos El arzobispo Tiene la La cosa que queríamos mantener alejada de él Pero no todo está perdida Porque todavía hoy vivimos Y ahora conocemos el destino Démonos prisa Y demos fin a sus maquinaciones Pues creo que lo voy a dejar aquí Me voy a pirar a A ver que me den la misión Oh y un Zid chiquito Vale Que me den la misión Y cuando estemos en la siguiente ciudad Lo dejamos A pesar de que fallaron En asegurar la llave No tenemos que olvidar Lo que hemos conseguido En En Librar al reino De otro Primal A mí eso ha sido rápido El Primal la verdad Ha sido bastante chill O sea Ha sido Si hay que matar a Bismarck Y la hemos reventado Y ya está O sea Nos han andado con Pensaba que había como Tres misiones de mierda Entre medias De Conseguir la isla No sé qué Librar una isla De los monstruos Para coger Eso ha sido Bastante inmediato Lo agradezco Y fuimos al jefe Sonu De nuestra victoria No sé qué Bueno pues eso Va a ser el final de la misión El final de directo Ah pues espérate Que adónde hay una historia Bueno pues ya Me cague No me han dicho Que vaya a haber combate Pero lo mismo Hay tres horas De Cimática Efectivamente era un buen momento Antes no ahora Cague Definitivamente cague Yes Indeed Cague Hostia puta Este meme Hostia como mola la armadura Este no Regula Van Hydrus Este es otro de los Bueno Nuevo caballero De esta gente Que no me acuerdo Quien era el nuevo emperador Me lo dijeron en su momento Pero como no era importante Este va a ser Este es el nuevo emperador Varis Tos Galvus Este es el nuevo emperador ¿Verdad? Míralo Si que es Si que es Si que es el nuevo emperador Varis Tos Galvus Le voy a poner llamitas al nombre Varis Tos Galvus Justo como Roald Observó Roald era la La traidora La que estaba aquí Vigilándonos El El guerrero de la luz Uy Perdón Es el padre Zenos El padre Zenos Quien es Zenos Zenos era Quien era Zenos Zenos no era No el otro emperador Era Cayus No se que No se quien es Zenos Zenos el novio de Sandra Ah vale No se quien es Zenos No le conoces Bueno pues a mi que me cuentas No le conozco Solo como Roald Observó El guerrero de la luz No Aparece en los momentos Más inoportunos Van Baelsar Claro Todo el mundo busca a Zizla Todo el mundo busca a Zizla No es tan esperado Los secretos del poder de Alagán para atraer a los Zenos a su voluntad Fadería el interés de los Zenos El séptimo No No es tan esperado No es tan esperado Que nos sabemos lo que nos ocurre Si estos creaturees no se permiten A liberar a descargar Que la existencia Esa esencia Siempre El vida De esta estrella para aclarar a Eorzea. No te preocupes a hablar tu mente, incluso cuando tu cada palabra podría ser tu último. Alas, tus sentimientos pertenecen la claridad de tu opinión. El destino de Eorzea y sus habitantes es de poco preocupación en el destino del mundo. Mi cargo solemne como emperador, hacer que los ídolones sean los rey de Dios. Eicons, ídolones, espers, primals, lo mismo es. En cada juego lo voy a mandar de una manera distinta. ¿Qué hace? Hombre, la verdad es que matando a Bismarck, varios de estos no han aparecido. Hombre, atiradora. Ah, no, es la otra. Y esa armadura, ¿de dónde ha salido? Qué sonidos más hard life han sido. Cristo. Madre mía. Nosotros nos reunimos, guerrero de la luz. En eso tienes mi palabra. Guadalhar, ¿no? No lo hace a que me despliegue. Entonces Ghanamul, también tiene designos en Azizlar. Si no es lo raro, ¿no? Que haya venido él Pues nada, ya tengo el control Lo dejamos aquí Muy buenas noches Gracias por haber estado aquí Y feliz navidad, mus Que vaya todo bien Y yo me voy ahora a la ducha Y a mis cosas Chao, chao Adiós Muy resumen Hola Adri Feliz navidad Ese es el resumen Nada, hemos matado a Bismarck Pues tarde llegáis Hemos matado a Bismarck Eso es todo Bismarck está muerto Ha llegado el emperador Y la ciudad de Azizla Acaba de llegar desde el cielo Ahora, otro día más Feliz navidad Besito, adiós